hola hola qué tal cómo están a ver dónde están las chicas de trajes típicos espero que estén súper súper geniales en esta hermosa noche en este vídeo les voy a enseñar una hermosura de traje típico completo voy a comenzar aquí aquí tengo puesto una hermosura de blusa está bellísimo miren está pero preciosísimo y este corte grande y saben por qué les estoy enseñando porque algunas personas me han preguntado qué es eso de corte saben qué es eso de corte bueno personas de otros países corte de cabello corte de pollo corte de prendas corte de etcétera pero no es eso es este corte así le llamamos en mi país corte es un traje típico este corte está preciosísimo y está grandísimo nomás lo tengo doblado de tres y voy a sacar más un delantal más y una blusa creo porque está grande y la mitad se va a quedar para mi corte ok y ahora le voy a enseñar cómo se usa se dobla bien así y ahora se se dobla es opcional si uno quiere a usarlo así de largo abajo de la rodilla arriba de la rodilla o en donde las panturrillas hasta hasta en el suelo miren es opcional estos son los trajes típicos de mi bella guatemala así se visten las chicas bellas damas chapinas ok ahora voy a usar mi faja a esto le llamamos faja miren está preciosísimo la faja superlado también estos trajes están de moda están de moda del 2020 aunque hay muchas muchas blusas pero son imitaciones y se ven la calidad también y y las perlas se ven desde lejos y este traje también están pero carisísimo no les puedo decir el precio si uno quiere puede usar así nada más sin el delantal pero a mí me encanta usar el delantal miren y esta hermosura de delantal yo lo encargué con una de mis bellas hermanas con mi hermana arely así es la la última la chipa dice en guatemala dicen chipa la última miren pueden ver su trabajo está bellísimo ella se dedica a hacer estos trajes estos estos hermosuras de traje miren bueno aunque todos nosotros sabemos de costuras mis papás mis hermanos mis hermanas yo también me dedico de costuras pero ya de de soy diseñadora de modas ya ok y aquí tienen dos bolsas para meter cositas dinero celular y si no pues uno no lo puede meter solo para adornos nada más miren está bellísimo su trabajo de mi hermana este adelantado lo encargué especialmente para mí con ella y el corte de aquí mismo lo saco miren hay verdad que sí está bellísimo está preciosísimo ok tengo uno más lo voy a probar no se vayan a ver un minuto miren ya estoy lista con otra hermosura de blusa miren está preciosísimo y esta blusa es la que estaba haciendo hace ocho días estaba ensanchando de aquí miren está bellísimo esta blusa la tela lo saqué de aquí de aquí de este corte la blusa la blusa y el delantal aún voy a sacar otros dos más no yo creo que un delantal y una blusa porque el corte está grandecísimo un rato les voy a enseñar el tamaño del corte está grande y el corte está nuevecito lo voy a estrenar el corte y el traje aún no lo he estrenado voy a poner de nuevo la faja para que no se cae el corte si no se puede caer en la calle y se queda uno sin nada miren el corte del traje aún no lo he estrenado lo voy a estrenar lo voy a estrenar en un evento muy especial o quizás cuando me voy en un baile de huehuetenango un baile de marimba es broma o quizás miren este es el traje este es el corte blusa caja corte ahora sí ya lo sabe la persona aquí me preguntó ahora sí miren me encanta me encanta me encanta me encanta los delantales miren ahora sí voy a poner mi delantal ahora le voy a enseñar esta hermosura de blusa mire el cuello ay me gusta estar así me gusta el cuello miren está llenísimo con perlas pavorreales miren pavorreales chulada de pavorreales y así lo quise con con bastantes agujeros para que para que para que miren miren está preciosísimo ay qué y también voy a hacer una blusa más de flores o de repente con cuello así cuello uve del mismo del mismo de este porque está grande el corte voy a usar mi traje en un evento muy especial porque estos trajes se ven una chica muy elegante con un traje así de noche de noche de noche se ve preciosísimo miren pero bien preciosísimo se ven estos trajes de noche ok ahora les voy a enseñar de qué tamaño es el corte miren miren uh qué voy a hacer ahora ok miren el corte está preciosísimo el corte está lindísimo miren este tiene su si miras negrito mi espalda mi espalda que tengo puesta mira está grande el corte voy a usar mitad para mi corte y una blusa más una mi blusa así y un mi delantal está todo en mis manos si quiero puedo hacer una mi mascarilla una mi diadema etc en mis manos miren ok cuídense chicos chicas si está mejor así así de un pliegue nada más si está mejor ok sí si bien hasta la próxima me Gracias.